¡Hola a todos! Bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo, en una nueva sección que va a ser de juegos de tablet y estamos en POU, un juego bastante antiguo ya que se puso en el top 1 rápidamente en Play Store y bueno, me apetecía traerlo para empezar porque es un juego al que yo jugaba y me gustaba mucho vale, vamos a alimentarle, ¿eh? sí, sí vale, como veis aquí tenemos las barritas no quede más, pues nada le encanta comer y jugar ya, ya lo hemos hecho ahora hay que lavarlo ve que no tiene música al juego, así que probablemente le ponga yo una de fondo y bueno, aquí podemos jugar con él con la pelota a ver si la consigo tirar en condiciones no la estoy tirando bien vale, así algo mejor aquí tenemos el dormitorio que se va a recargar la energía y el hall al que nos podemos ir fuera y podemos regar las plantas con la nube y nos dan oro tenemos aquí más juegos vale también tenemos el garaje bueno, tenemos aquí más juegos todavía vale y ya está, tenemos esos dos después tenemos el garaje, el que podemos conducir pero esto nos lleva a un juego vale que quedamos así me voy a soltar un poco que me da como muy fuerte ay madre no, pita de mí madre mía pero bueno, nos dan nos están matando no Bueno, no pasa nada Nos vamos Casa Vale Así sí Vale Y Como veis tenemos tienda Podemos comprar comida Podemos comprarle bebidas Por ejemplo Postres Aquí vemos lo que nos da cada cosa Vale, sopas Buah, las sopas nos dan un montón, tío El sushi Que no nos da mucho El marisco Bueno, no tenemos Vegetales Vale, que no están mal Fruta Que también tiene que comer sano Comida basura Que bueno, podemos darle de vez en cuando Porque llena mucho Y nos viene bien Snacks Dulces Y desayuno Vale Yo voy a comprar sopas de momento Lo veo bastante útil Voy a comprar Unas cuantas Porque también tenemos que ahorrar Porque no solo hay comida También hay fondos Un montonazo Yo quiero el mismo Como veis tenemos Cosas desbloqueables Por niveles No sé si Vale Podemos comprar el lila Vale Y también podemos cambiar a Pou Colores del cuerpo Vamos a ponerlo turquesa Que es mi color Vamos a alimentarle Ya hemos subido a nivel 2 Voy a dejarla a hacer aquí Que no sé por qué Ahora la puedo poner en medio Hola Y bueno Si se pone enfermo Hay que darle esto Como vemos aquí Tenemos un poco También podemos comprar Duchas Vale Me está mareando La ferita Jabones Comida Y ahora lo insisto Dormitorio Almohadas Cian Negro Y bueno Aquí tenemos Movidas Y lámparas Especiales Que estas molan un montón Y normales Después Bolas Aquí tenemos Bolas De ping pong Y demás colores De tenis De voleibol De bolera De baloncesto De fútbol Y de bolas De playa Y afuera Pues podemos comprar Cosas para la casa Cambiarla Azulejos No Colores Cuesta una pasta Ventanas Etcétera Etcétera Con el móvil Un poco el volumen Porque me parece Que está Muy a tope Ahora como veis Es un bebé Se podría decir Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a poner El connect Que me gusta También Vale ¿Qué pasa? Ah sí Había que ocuparlos Todos Era bastante complicado A ver Vale A ver No me fío No me fío yo Mucho de hacer Así Y bueno No A ver Vale En fin Ya lo hemos visto Este no me gusta mucho Este Este Me encantaba Vale Tenemos que ir moviéndolo Para que vaya comiendo Como veis Y con cuidado De que no se coma Las cosas No comestibles Vale Ahí está Chocolate Era bueno Ese como No se cae Sinceramente Y se come El vaso Y los platos Madre mía Pou Bueno Los que estabais Los suscriptores Antiguos En el canal Por así decirlo Ya sabían Que yo Antes jugaba A Pou Por los directos Que por cierto Aprovecho Para deciros Que En España Haremos un directo El sábado No Tampoco Podemos A las 4 Hora Española Vale Os dejaré En la descripción Las horas De los demás Países Por si No sois De España El memory Por ejemplo Vamos a jugar Vale No me acuerdo De ninguno Tienes A ver No Vale Perfecto Perfecto Vale Estoy concentrado Madre mía Esto ya se complica Venga Vale A ver Uff Puedo 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 Vale Vale Bueno Ya hemos visto Algunos minijuegos Pues no Chicos Vamos a dejar El video Por aquí Espero que os haya gustado Mucho Mucho Este video Que sea así Que dejéis Vuestro like Y nos vemos Próximamente En más videos Del canal Chao Chao